El 4 de enero de cada año se celebra el Día del Periodista en México para conmemorar la muerte del literato y periodista Manuel Caballero, considerado el iniciador del periodismo en México. En este marco, organizaciones sociales revelaron que 103 periodistas han sido asesinados de 2002 a 2015. La organización Reporteros Sin Fronteras reportó que con ocho asesinatos de periodistas en 2015, México se coloca en el primer lugar de América Latina como el país más peligroso para ejercer esta profesión. La organización detalló que los estados más peligrosos para el gremio periodístico en la República Mexicana son Veracruz y Oaxaca. En la entidad oaxaqueña, en abril de 2015, el director de la radio comunitaria Sentimiento de la Voz del Pueblo, Abel Manuel Martínez Raimundo, fue acribillado en el barrio de San Pedro el Alto del municipio de Santiago Juxtlahuaca, en la región de la Mixteca. El 2 de julio de 2015 fue asesinado el periodista Filadelfo Sánchez Sarmiento, quien trabajaba como locutor en la estación de La Favorita, La Voz de la Sierra Sur, ubicada en Miahuatlán de Porfirio Díaz, de la Sierra Sur del estado de Oaxaca. Los dos casos anteriores son los que más causaron indignación en el gremio periodístico. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca informó que hasta agosto de 2015 se tenían documentados 79 agravios en contra de 49 comunicadores, cuatro de ellos fueron asesinados. En octubre de 2015 el grupo Prensa Oaxaca informó que el 95% de las agresiones a periodistas están impunes.